Justo ahorita vamos para que vean el transporte más grande del arte. El arte de tejer tapetes en Temuay es una tradición. El taller es pequeño, la familia grande. Tres hermanos, tres nietos y los papás quienes viven en una de las zonas más pobres de este municipio. La casa con el techo de lámina hace que el frío por las mañanas cale hasta los huesos. Hay unas heladas muy fuertes, que pobrecito de mis nietos con mucho frío, pues ahí van a la escuela. Pero pues afortunadamente ya llegó el horario, ya cambió y ahora ya se van un poquito más tarde. En este fin de año el trabajo aumenta, los pedidos de su arte se elevan. Sin embargo, el frío se acerca y es más dura su actividad. De acuerdo con la Dirección de Protección Civil del Estado de México, Temuaya forma parte de los 24 municipios más fríos. Para la próxima temporada invernal está considerado como zona de riesgo, ya que las temperaturas se encontrarán por debajo de los 0 grados centígrados. Que sí, porque mire como veo, ahorita es de lámina y entonces hasta por dentro queda, se congela por dentro. Y ya cuando empieza a calentar el sol, ya empieza a gotear, pues se desintegra el hueso. La familia Cruz perdió ya sus parcelas de maíz. Sin embargo, esperan la ayuda de la ciudadanía para que el crudo invierno sea llevadero. Pues fíjese que el maíz, ahorita como cayó la helada antes de tiempo, por decir, antes que todavía gozara el maíz, pues ahora no se dio el maíz, muy escaso. Vicente Maya en la Cámara, Fabián Rodríguez, Noticieros Televisa.